Y en uno de los salones del Castillo de Izán, aquí es donde nos van a presentar la tapa que han querido ellos seleccionar para este concurso comarcal de tapas, pinchos y banderillas 2019. Estamos con Juan. Muy buenas, Juan. Buenas. Oye, cuéntanos, ¿qué tapa es la que presentáis este año? Pues mire, este año vamos a hacer una tapa que es un pastel de lechazo con un poco de crema holandesa por encima, que es como una maonesa de mantequilla que va un poco quemada y luego un helado de tomillo, un pan de pipas y una crema, una de miglas que hemos hecho, que es como si fuera una salsa española pero con hueso blanco, con los huesos de lechazo. Lo que hacemos es la salsa con el hueso y la carne va para el pastel. Oye, ¿qué de contrastes vamos a encontrar cuando la saboremos en nuestro paladar? Helado, tomillo, has dicho helado de tomillo, ese pastel de lechazo, esa salsa holandesa, ese panecito con pipas, ¿no? ¿No me has dicho? O sea, muchos contrastes vamos a tener a la hora. Sí, lo que se trata es de que el pastel va caliente, con una holandesa que va caliente también, porque la salsa holandesa es como una maonesa pero caliente, el helado de tomillo y el pan de pipas que, bueno, por un poco para empujar, para poder cogerla. Oye, como yo siempre digo, los de fuera tenéis que dar ese puntito extra, ¿no? Porque al final hay que coger el coche y hay que salir, hay que ser diferentes, hay que innovar. Hombre, nosotros, la tapa sí que es verdad que hacemos un poco de esfuerzo, pero bueno, el entorno que nosotros tenemos el castillo sí que merece la pena venir a dar una vuelta. Tomas la tapa, que está muy bien, la hago yo, ¿qué voy a decir, verdad? Y bueno, pues venir aquí al castillo es muy bonito, ver este salón, ver el agarón, dar una vuelta, tenemos lo de los columpios, de los niños, pues hombre, venir a pasar una mañana y tomar una buena tapa, la verdad es que nosotros se lo agradeceríamos. Hombre, aparte de agradecérselo, como tú bien dices, los que vengan hasta aquí no se van a ir indiferentes, porque aparte de disfrutar de esta gran tapa, como tú bien dices, tenéis un entorno, ese jardín también para los niños, encima, el tiempo va a acompañar, lo único que podemos pedir es que me cuentes qué vino habéis elegido también. Vino, hemos puesto el nuestro, el de Vega y Zan, porque por eso se llama esto y Zan, que la bodega es de la propiedad del propietario de Don Martíniano Palomero, y más o menos él es el que nos dice qué vino tenemos que poner, bueno, el que le gusta a él, desde luego. Esperemos que también los que están ahí, que nos están viendo ahora y que vengan, que también les guste. Sí, que les va a gustar, además es un roble que está muy rico. Como yo me gusta preguntar, ¿de dónde ha salido la idea de esta etapa? Yo soy muy curiosa, ha sido tuya, ha sido todo el equipo, lleváis muchos meses trabajando, Juan, ¿cómo ha sido esto? No, en poco tiempo, este mes más o menos, no, es entre todo el equipo, entre la cocinera, el cocinero, entre todos un poco, yo el que menos casi. Al final, tú la elaboras, pero… Sí, pero bueno, pero cuento con todos y no me… porque hay que evitar riñas. Entonces, todo es lo que digo, entre todos, se prueba, se reprueba, se vuelve a hacer, esto no, esto sí, y al final pues se va haciendo poco a poco hasta que conseguimos lo que queremos entre todos, claro. Imagino que esa es la finalidad, ¿no?, ese final, el buen trabajo, todo un equipo de acuerdo con esos sabores que tienen que gustar, a la gente que salga satisfecha, contenta, alegre, disfrutando. Yo creo que sí que les va a gustar, hombre, el helado está buenísimo, desde luego, y lo que es el pastel de lechazo, a todo el mundo nos gusta el lechazo, está muy suave, está muy bien la tapa este año. Pues yo creo que no les vamos a contar más, y lo que tienen que hacer es venirse hasta aquí, hasta el castillo de Izán, porque aparte de disfrutar, como yo les digo, y de pasarlo una mañana perfecta en este entorno, van a comer una tapa riquísima, y nosotros les vamos a invitar, Juan, les vamos a invitar brindando, ¿qué te parece? Pues muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!